En memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy aquí en tu nombre. En memoria de ti, porque es tu voluntad que en la copa y el pan te contemplemos, Señor. En memoria de ti, Cordero de Dios, que a su iglesia alabó, con su sangre en la cruz, reconciliados por ti ante el Padre de Luz. Somos uno, Señor, en perfecta unidad. Bendito seas, Señor Jesús, exaltado sea tu nombre. Tu valor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vuelvas, Señor. Señor, Señor, en memoria de ti, Jesús de Nazaret, nos reunimos hoy aquí en tu nombre. En memoria de ti, porque es tu voluntad que en la copa y el pan te contemplemos, Señor. En memoria de ti, Cordero de Dios, que a su iglesia alabó, con su sangre en la cruz, que a su iglesia alabó, con 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 su iglesia a tu nombre, tu valor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vuelvas, Señor. Bendito seas, Señor Jesús, exaltado sea tu nombre, tu valor silencioso, tu amor victorioso, anunciaremos hasta que vuelvas, Señor, Señor.